Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de qué sucede en nuestro organismo cuando falta la depuración renal. Es el tema de hoy. Falta de depuración renal que sucede. Bueno, pues, tener riñones saludables y eficientes es esencial, ¿no? De esta manera vamos a mantener nuestro organismo en óptimo estado, ¿sí? Con los riñones saludables, eficientes. Estos pequeños órganos están ubicados debajo de la caja torácica. Son los principales encargados de expulsar todos los desechos y sustancias perjudiciales de nuestro organismo. De esta manera aseguramos el correcto funcionamiento. Pero bueno, es importante brindarles el cuidado y la atención que requieren, que necesitan. O sea, necesitamos depurar nuestros riñones para que, pues, siempre estén funcionando adecuadamente. Son imprescindibles para la vida. Estos órganos, los riñones, son los encargados de filtrar las toxinas de nuestra sangre. También, eliminar los desechos mediante la orina. No solo eso, sino que los riñones también liberan hormonas que contribuyen a la producción de glóbulos rojos y también contribuyen al control de la tensión arterial. Diariamente es el trabajo de los riñones. Fíjate unos 200 litros de sangre para producir hasta 2 litros de orina. Por lo que es necesario, entonces, mantenerlos sanos, depurados, para que funcionen a pleno rendimiento. Entonces, es conveniente hacer una depuración de nuestros riñones una o dos veces al año. Mejor dos, ¿no? Las personas que padecen una enfermedad renal, o sea, que no se han depurado. Entonces, viene el declive, ¿no? Viene el padecimiento. Sí, los síntomas, los signos de que no hemos depurado nuestros riñones. No los hemos limpiado, ¿no? Sí, desobstruido. No hemos realmente hecho un buen trabajo, ¿no? Con los riñones, porque no nos acordamos, ¿no? Los atendemos hasta que aparecen los síntomas de que falta la depuración. ¿Cuáles serían los síntomas? Hay que estar pendientes, porque así nos enteramos. Hay cansancio, ¿no? Hay picazón en todo el cuerpo. Se pierde el apetito. Aparecen náuseas, vómitos. Las manos y los pies están hinchados. O están adormecidos también. Empezamos a padecer de calambres musculares. Un sabor desagradable en la boca. Andamos con somnolencia. Con problemas para concentrarnos. Bueno, pues entonces habrá que atender algunas recomendaciones para depurar nuestros riñones. Aparte de las plantas, también tenemos que participar nosotros. Hay que hacer unas mejoras en las pautas de alimentación. Por ejemplo, se aconseja en el tiempo en que estamos depurando nuestros riñones, en el tiempo en que estamos tomando nuestro tratamiento con plantas o suplementos, o ambos, se aconseja no consumir lácteos. Carne también, especialmente roja, embutidos o los mariscos. Mientras estamos depurándonos, no es recomendable para nada el consumo de carne, embutidos, mariscos, azúcar blanca, sal. Bebidas alcohólicas, ni se diga, también están, ¿verdad? Limitados. El tabaco tampoco. Sí, la ingesta de proteína debe estar limitada, sobre todo la de origen animal. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Pues está haciendo el riñón, los riñones, un sobreesfuerzo. Sí, se cargan de trabajo y están depurándose, no estamos utilizando el recurso de las plantas para depurarlos, para lavarlos, para limpiarlos, para refrescarlos. Eso es depurar, ¿no? Sacar todo lo estorboso, los sedimentos, las toxinas, los venenos, todo lo que le estorba, para trabajar a plenitud. Hay que beber agua, de preferencia de manantial. Es un líquido que beneficia la activación, el agua es benéfica, para la activación de todos los órganos internos, no solamente de los riñones. Pero en este caso, de los riñones, además, disminuye la presión arterial, elimina los excesos de urea, de toxinas, de venenos del cuerpo. Y luego, claro, favorece la no formación de cálculos renales. Y bebiendo agua, la suficiente. Ya vimos cuál es la fórmula, ¿no? Si nuestro organismo produce dos litros de orina, o sea, ahí en la orina van todo aquello que pues ya no sirve, ¿no? No funciona, es basura metabólica, químicos, sedimentos, bueno, materiales de desecho. Igual tenemos que reponer esa agua, ¿no? Entonces, si nuestros riñones producen dos litros de orina, pues tenemos nosotros que consumir mínimo, ¿no? dos litros de agua se van a perder, ¿no? A través de la orina hay que estarla recuperando. El problema es que a veces no consumimos los dos litros que vimos que son necesarios. Y entonces empiezan a haber problemas, ¿no? Sencillamente porque no estamos aportando la suficiente agua a nuestros órganos. bueno, igual, si no es uno capaz de beber agua suficiente, se puede completar la hidratación incorporando a la dieta alimentos ricos en agua. ¿Cuáles son? Las frutas, ¿no? Los vegetales. Entonces, pues, en la mañana podemos empezar, ¿no? Siempre estamos recomendando tomar un vaso de agua. claro, de preferencia tibio, pero si no, igual, a tiempo, ¿no? No fría. Para, de esta manera, la sangre no sea tan espesa en la mañana porque puede generar un desorden circulatorio. Sí, ahí tomarse de su agua. Antes de levantarse es mejor, ¿eh? Muchas personas experimentan cuando se levantan como que se marean, como que les da vértigo. Es peligroso. Es mejor tomar líquido antes de levantarnos. Agua es el mejor, claro, por supuesto. Así, pues, estamos agregando agua a nuestra sangre para que no esté tan aglutinada, ¿no? Tan espesa, tan densa. Así, cuando nos levantemos, ya va a circular adecuadamente, ¿no? Con dificultad, ¿no? Que es lo que nos provoca a veces accidentes cerebrovasculares, o sea, ictus, embolias, infartos. Bueno, estar pendiente de eso. También es bueno sudar. Esto ayuda a la depuración porque el sudor, o sea, la piel, ¿no? Y la función de sudar es como un tercer riñón. Ahí nos podemos apoyar, nos podemos ayudar con la piel. Nos ayuda a eliminar líquidos, bueno, de desecho, pues, en este caso. Así evitamos que sobrecarguen los riñones. Lo ideal, ¿no? Para sudar es hacer ejercicio habitualmente. no de vez en cuando. Pero igual, si tenemos dificultad para sudar de manera natural, podemos tomar infusiones, o sea, cocimientos de plantas con acción terapéutica diaforetica. Bueno, una de ellas es un ejemplo, además es rico, cae muy bien en la mañana, es el jengibre, ¿verdad? De la raíz del jengibre. Hay que prestar atención al corazón, ¿no? Los últimos estudios que ha hecho gente que investiga sugieren que todo lo que perjudica al corazón, como por ejemplo sedentarismo, ¿no? El hábito de fumar también daña al riñón. Por lo tanto, cuando cuidamos el corazón y su buen estado, se hace extensible a los riñones. También estamos cuidándolos. Hay que evitar determinados fármacos. Sí, algunas medicinas, bueno, muchas, ¿eh? resultan tóxicas para el riñón. Sin embargo, lo último que se sabe es que los antiinflamatorios comunes, además de intoxicarlo, intervienen en el flujo de sangre, disminuyen el riego a este órgano, ¿sí? Afecta a los riñones. También son perjudiciales especialmente para el riñón los antibióticos, los fármacos contra la acidez. Por ello, no es conveniente tomarlos sin una prescripción médica. Tomarlos por costumbre, no hay que evitar eso. Solo los que tengan una prescripción y una vigilancia médica de un facultativo que esté especializado en ello, es como se deben de utilizar y exactamente las dosis y el tiempo que dice el facultativo en su receta, en su prescripción. No más, porque entonces afectamos los riñones. Es importante entonces depurar, ¿no? Cuidar bien nuestros riñones. Casi en todos los casos se va a presentar la anorexia, las náuseas, los vómitos, la pérdida de peso, sí, la persona baja mucho de peso. Se le inframan las encías, se llama estomatitis, percibe un sabor desagradable en su boca, sobre todo al levantarse. Y su piel también cambia, ¿no? Adopta un color pardo, amarillento. Se le nota en la cara cuando está enfermo. Sí, se ve un aspecto que acusa que está enfermo, ¿no? Que algo está funcionando incorrectamente y en este caso pues son los riñones. En algunas ocasiones la urea, ¿verdad? Es un desecho orgánico. está presente en el sudor, se cristaliza sobre la piel, es lo que se llama escarcha urémica. También el prurito, ¿no? Esa comezón que da en todo el cuerpo puede ser especialmente molesto, el prurito. También una característica muy sobresaliente de la uremia en la mala nutrición. Lleva entonces al deterioro generalizado de los tejidos. Habrá que estar al pendiente entonces desde que detectamos, ¿no? Bueno, los síntomas que se pueden presentar cuando la función renal ha empeorado, ¿verdad? Ya empeoró. La piel normalmente se ve oscura o clara como si estuviera uno descolorido. Ya incluso hasta duelen los huesos. Hay somnolencia, hay problemas para concentrarse, hay problemas para pensar. Sentimos entumecimiento o hinchazón también en las manos y los pies se visualizan, ¿no? El mal aliento. ¿Qué hay mal aliento cuando la persona tiene problemas renales? No solamente cuando estamos enfermos del hígado, también cuando estamos enfermos de los riñones sí aparece un mal aliento. Hay susceptibilidad a hematomas, o sea, como golpes, como chipotes. A veces aparece sangre en las heces. La persona va a experimentar una sed excesiva, ¿no? también es frecuente que le dé hipo, ¿sí? Pero no se le quiere quitar. Claro, desde luego que hay problemas en la actividad sexual, se siente la persona o está muy disminuida porque, pues, merman sus aptitudes, por lo tanto, pues, si va a tener problemas en la actividad sexual. Incluso en las mujeres hay detención de los periodos menstruales, lo que se llama medorrea, o sea, deja de tener su periodo, su regla. La persona puede experimentar dificultad para respirar, problemas de sueño. Bueno, vamos a utilizar buenas plantas, estupendos recursos naturales para resolver, para tonificar, para fortalecer nuestros riñones. Depurarlos es importante, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, ¿y por qué depurarlos? Para evitar, ¿no? Que haya contratiempos, entonces, si tiene que hacerse por lo menos una vez al año la depuración. Ya detectamos algunos síntomas que a veces no son postrantes, pero que, sin embargo, hay que escucharlos porque después viene la consecuencia de no atender estas señales. Sí, cuando empieza la picazón por ejemplo, el purito, la sequedad de la piel, la cabeza, uno se siente fatigado, ¿no? Sin hambre, pierde peso, sin estarlo proponiendo, Si se hace la intención yo empiezo a perder peso, bueno, necesitamos una depuración para tener el aire renal de manera precoz, ¿no? O sea, antes de que estemos empeorando. Bueno, vamos al corte, regresamos. Continuamos, estamos platicando entonces, cómo atender una depuración de manera correcta, claro, necesitamos plantas que tengan ciertas acciones terapéuticas que vamos a requerir para que la depuración, pues, aparte sea de limpieza, claro, pero también necesitamos tonificar, generalmente nos damos cuenta de que hemos tenido descuido con nuestros riñones, y no le hacemos caso hasta que nos dan lata, nos dan guerra, pues es entonces cuando decimos hay que atenderlos ya, no hay opción. Bien, la situación es de que podemos nosotros utilizar las plantas porque además de la limpieza hay que refrescarlos, hay que tonificarlos, hay que fortalecerlos para que no sucumban, ¿no? a infecciones constantes o recurrentes, para que no haya una inflamación, que a veces están inflamados, imagínense inflamados y con dolor, qué tipo de molestias va a ocasionar que nos va a apostar, seguramente. Bueno, utilizamos entonces algunas plantas, bueno, ya vimos lo que es la estrategia que vamos a requerir, ¿no? De acuerdo a cómo estamos describiendo el padecimiento, pues ya tenemos noción clara y precisa de qué tipo de acciones terapéuticas se requieren, por ejemplo, depuradores, pues por supuesto, depuradores renales, tónicos renales porque vamos a aprovechar para tonificar, en fin, hay que quitar algunos venenos, para eso utilizamos la contra, utilizamos los antídotos. Plantas termogénicas, sí, hacen falta también para que, pues no estemos con sobrepeso, hace falta que no haya sobrepeso, hay que convertir la grasa en energía, entonces utilizamos entonces plantas termogénicas, son muy valiosas, muy interesantes. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, pues utilizar la oreja de ratón en esta formulación porque ya vimos que es la que tiene coincidencia de varias acciones terapéuticas que se requieren y sabemos que la oreja de ratón pues alivia bien los riñones, los desinflama, incluso combate el dolor de espalda, la parte baja de la espalda parece un dolor muy feo, ¿no? Muy fuerte, que a veces no hallamos ni cómo resolverlo, cómo aliviarlo, pero pues con esta planta oreja de ratón pues ya tenemos la ventaja de que vamos a reducir la inflamación, incluso muchas personas lo utilizan cuando ya la funcionalidad renal va mermando, ¿no? Ya un porcentaje muy bajo le empiezan a notificar que quizás si no se resuelve vaya a tener que utilizar el recurso de la diálisis. Es ahí cuando la gente se pone alerta, se pone despierta y utiliza plantas que tengan esa función, ¿no? de que va a trabajar por sí mismo, ¿sí? darle el recurso, darle la tonicidad, el vigor a través pues de las acciones terapéuticas de las plantas y entonces utilizamos la oreja de ratón, da buen resultado. Incluso combate las piedras, ¿no? que pueden generar una obstrucción, ¿sí? que pueden impedir el tránsito libre o holgado de la orina y que pueden provocar también algunos sangrados, ¿no? porque a veces las piedritas están puntas, ¿no? y van rasgando cuando van transitando. Entonces, se nota en la orina que hay sangre, ¿no? se ve enrojecida la orina a veces con pequeñas manchas o coágulos, bueno, significa que habrá que atender algunos cálculos ranales o arenillas o piedras que ya se formaron y que están obstruyendo, lastimando, lacerando pues los conductos por donde transitan o deben de transitar allá para salir. A veces se quedan atrincados, pero a veces sí recorren. Cuando se toma el té lo que hace es fraccionar, ¿sí? romper. O bien va disminuyendo el volumen del cálculo de la piedra y esto va ayudando para que ya desalojen, para que se vayan. Sí, salen a la orina e incluso hasta se escuchan al caer, ¿no? al sanitario porque pues son piedras. Bueno, pues está con nosotros Jade Rodríguez, tiene comentarios interesantes de cómo utilizar esta planta. Jade, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de esta planta que lleva un nombre muy particular, oreja de ratón, porque posee una hojita que sí se asemeja a la orejita de un ratón, una planta muy chiquita que es originaria de zonas áridas y al ser originaria de estas zonas desérticas pues entendemos que debe de acumular agua para sobrevivir en estos climas áridos. Debe de retenerla para poder subsistir, sin embargo, nuestro cuerpo va a producir una reacción diferente. Cuando nosotros empezamos a consumir el té de esta planta, de esta planta oreja de ratón, vamos a atender un problema de agua en nuestro organismo. El tomar el té de oreja de ratón nos va a permitir drenar líquidos estancados que tenemos en nuestro cuerpo y que va a impedir el correcto funcionamiento de nuestros órganos. Es una planta que va a limpiar los riñones a desinflamarlos y también a mejorar su funcionamiento. Va a combatir este dolor de espalda que se genera cuando nuestros riñones no están trabajando bien, cuando nuestros riñones están inflamados o llega a haber presencia de cálculos. Estos cálculos pues son los responsables de este dolor que se llega a resentir en la zona inferior de nuestra espalda, en las zonas laterales. y estos cálculos al quedar atrapados en nuestros conductos urinarios van a bloquear el paso de la orina del riñón a la vejiga y aumenta la presión en las vías urinarias. Es por eso que podemos llegar a sentir ese dolor latente, pero con la oreja de ratón que tiene esta propiedad diurética va a incrementar la eliminación de la orina y también favorece la evacuación de diversas toxinas permitiendo así el control de la presión arterial. Muchas personas aproximadamente 10 de cada 100 llegan a tener estas piedras en los riñones una vez en la vida y esto se debe a que varios factores como la presencia de minerales que se cristalizan en el cuerpo cuando nuestros riñones no están funcionando bien pues se quedan almacenados. Entonces estas piedras en los riñones también se pueden generar por malos hábitos alimenticios, por ingerir alimentos que sean altos en grasas o alimentos que llegan a ser tan procesados que tienen muchos químicos entre sus ingredientes. Y todos los días nosotros vamos a generar una gran cantidad de toxinas. Estas toxinas pues van a ser eliminadas a través del trabajo de los riñones pero nosotros le dificultamos el trabajo por los alimentos que llegamos a consumir o hábitos poco saludables que tenemos como fumar o beber. También es muy fácil darnos cuenta cuando nuestro cuerpo está reteniendo líquidos porque podemos notarlo cuando hay hinchazón en nuestras manos, en el rostro o cuando llega a haber la aparición de bolsas que están debajo de los ojos que las podemos asociar con cansancio o desvelo pero también podemos darnos cuenta cuando están inflamados cuando el tejido que está rodeando el ojo se siente como un bulto bueno pues es este líquido que tenemos en exceso en nuestro cuerpo y que se está reteniendo porque nuestros riñones no están trabajando bien. Nos podemos dar cuenta que nuestro cuerpo necesita una depuración cuando nos sentimos muy cansados, cuando tenemos dolores abdominales, tenemos estos dolores en músculos y articulaciones, bueno pues es importante que incluyamos la oreja de ratón porque tiene una propiedad depurativa excelente para que nos ayude a eliminar este exceso de toxinas y también va a eliminar, bueno nuestro cuerpo los elimina de manera natural pero si nuestros órganos no están funcionando bien en este caso los riñones pues va a ser más difícil su eliminación. También la oreja de ratón tiene este reconocimiento de ser una planta excelente para las personas que tienen problemas de enojo que son muy corajudas o que tienen esta presencia de emociones negativas como el enojo o la ira que también incrementan la formación de úlceras. Bueno pues la oreja de ratón ante la presencia de úlceras va a cicatrizar y tiene la propiedad de ser antiséptico entonces también va a prevenir la propagación de hongos, virus o bacterias que pueden aprovechar la herida para entrar a nuestro organismo y propagarse. Cuando una persona está pasando por un coraje fuerte la bilis se derrama y esta producción excesiva de bilis constante puede llegar a propiciar estos cálculos o el lodo biliar. Bueno la oreja de ratón nos va a ayudar a que esa bilis no se estanque va a prevenir el lodo y en caso de que ya haya la presencia de cálculos biliares pues va a facilitar la expulsión. Hacer coraje es constantemente una persona que tiene estos problemas de emociones negativas va a afectar su estado de salud porque puede acarrear desde dolores de cabeza leves hasta situaciones más graves como los infartos. La oreja de ratón también tiene la propiedad de ser tónico cardíaco entonces va a proteger también va a estimular y refuerza la actividad del corazón. Es una planta que tiene una propiedad astringente que contrae los tejidos musculares y nos va a ayudar a cicatrizar. Mejora la circulación sanginia y también nos va a ayudar a eliminar estas molestas hemorroides porque va a ser una depuración excesiva de todo el terrente sanguíneo nos va a ayudar a limpiar nuestras venas y nuestras arterias porque recordemos que la oreja de ratón su propiedad es ser depurativa por excelencia entonces la podemos emplear para eliminar todas aquellas toxinas en nuestro organismo y eliminar los radicales libres que son los causantes del envejecimiento prematuro. Regresamos contigo Rodrigo. Vamos al corte regresamos. Bien, continuamos estamos aquí listos atentos para elaborar sus fórmulas. Bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico cuando usted solicite alguna fórmula para que esta fórmula pues una vez elaborada le llegue rápido le llegue pronto. Nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para que usted ahí encuentre disponible la fórmula y otras más también por supuesto de esta manera puede usted compartir puede usted darle a alguien que necesite alguna fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta su casa sin costo adicional el flete no cuesta hay que aprovechar y bueno puede llegar a cualquier parte de la república sin costo adicional aprovechando la página bueno le doy la dirección de la página para que la visiten www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede seguir comunicándose a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud méxico también le recuerdo que este programa tiene repetición en la noche a las nueve de la noche en la página anotamos por favor radio la voz del ángel detusalud punto mx radio la voz del ángel detusalud punto mx a las nueve de la noche diariamente bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en Ixtapalapa en calle Enrique Corona número 14 que se esquina con avenida Armita Ixtapalapa queda a pocos pasos y a espaldas de la estación de metro estación Ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 92 58 y la atención es de lunes a sábado Xochimilco centro de asesoría herbolaria en Xochimilco en avenida Moreno número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre cerrada de Moreno y calle Coctemoc a dos cuadras de la estación del tren Ingebro estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico para informes 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 en la Merced centro de asesoría volaria la dirección de la siguiente avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 con la Merced Barbuena metro estación Merced a cuadra y media teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en la Merced en Ecatepec tiene autorizada de reciente apertura avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 número telefónico allá en Zompango Estado de México tiene autorizada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre Calle Mini y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tiene en el Centro Cultural Telmex en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 Colonia Roma Planta Baja frente al área de alimentos delegación Cuauhtémoc Ciudad de México queda entre Pueblo y Guaymas Centro Cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 vamos al corte regresamos bien continuamos un momento de hacer la fórmula la fórmula del día que me acuerdo no se incluye por supuesto esta estupenda planta la oreja de ratón es para falta de depuración renal cuando ya aparece calzancio picasón en todo el cuerpo te ha perdido el apetito hay náusea y vómito a veces las manos y los pies están hinchados o adormecidos continuamente se padecen calabres musculares la persona con somnolencia tiene problemas para concentrarse tiene pérdida de peso inflamación de las encías un sabor desagradable en la boca la piel puede adoptar un color pardo amarillento mal aliento también hay susceptibilidad hematomas o salen las heces en la orina también sed excesiva hipo pues le da frecuentemente el hipo problemas ya con su actividad o relación sexual y detención de los periodos menstruales bueno vamos a elaborar ya la formulación utilizamos estrellita zarzaparilla de puebla tecocote raíz majagua hojas cachalogual oreja de ratón nuevamente estrellita zarzaparilla de puebla tecocote raíz majagua cachalogual oreja de ratón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toman como agua de gusto bien ahora los suplementos ¿no? por más que con suplementos utilizamos mango africano cartílago de tiburón aceite de linaza omega 3 y vitamina C aceite de tortuga empezamos de nuevo mango africano cartílago de tiburón aceite de linaza omega 3 y vitamina C aceite de tortuga una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento el elixir del día coadyuvante de la fórmula y también para fortalecer el sistema inmune fortalecer el sistema urinario sistema renal utilizamos el elixir con chanca piedra y rábano negro chanca piedra y rábano negro la clave es 1815 clave 1815 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse donde salió entonces un vasito dosificador a levantarse y luego otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente pues esa es la fórmula ya completa vamos ahora a dar asesoría al volario a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días con quien hablo yo le hablo de parte de mi esposa porque ella no puede hablar muy bien ahorita si no te preocupes que edad tiene ella tiene 60 años dos días si correcto cuánto pesa 74 kilos mide unos 60 unos 61 aproximadamente si que le sucede mire está diagnosticada con artritis reumatoide si tiene mucho calor y dolor en las articulaciones se inflaman se hincha la cara pie en manos articulaciones falta de fuerza dolor en la parte del riñón derecho deformidad en los dedos dolor de hombros y cuellos poco apetito mucho sueño y su hundido de oído sí un video de oídos también sí bueno pues vamos a hacer la fórmula entonces con esta información utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos mirística quina amarilla llantén indio utilizamos guayacol milanrama semilla de uva estandarizada bien menciono otra vez la fórmula mirística quina amarilla llantén indio guayacol milanrama semilla de uva estandarizada reclaman las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos utilizamos aceite de higo de tiburón pitanga con grisantelo quince en indio y aceites de omega 3 bacalao y salmón menciono de nuevo aceite de higo de tiburón pitanga con grisantelo quincean indio y aceites de omega 3 bacalao y salmón estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con el señor jacob urbano ponte si don jacob adelante le escucho es que yo necesito unas cápsulas o un té para dormir por favorcito si claro que otro problema tiene nomas estaba yo mal de las rodillas pero ya me esperaron que edad tiene ochenta años señor Rodrigo si cuanto pesa como sesenta y cinco kilos bueno de acuerdo con estos datos vamos a elaborar nuestra fórmula bien vamos anotando lo que se va a necesitar de otomi la primera planta utilizamos también cardamomo nogal de macadamia salvia de bolita también y perico y utilizamos también otra más nos falta una cava cava bien mencionamos de nuevo teotomi cardamomo nogal de macadamia salvia de bolita y perico cava cava mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento cápsulas utilizamos pava ácido oleico con vitamina B12 ácido glutámico hierba de ámbar por lo siguiente pava luego ácido oleico con vitamina B12 ácido glutámico hierba de ámbar bueno pues una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor con Montserrat Montserrat adelante te escucho si mire quiero pedirle una fórmula para mi mamá si claro que edad tiene ella ella tiene setenta años setenta años cuánto pesa si mire aproximadamente sesenta y ocho kilos si su estatura su estatura de una cincuenta y seis bueno que le sucede si mire ella lo que tiene es desgaste en su cartílago el traumatólogo le mencionó que era desgaste articular pero que ya se le había acabado su cartílago en su rodilla entonces se le hincha si no cartílago en la rodilla si se le hincha bastante y le duele mucho desde su cintura hasta abajo más el pie izquierdo si que más y también se le duermen mucho sus manos de su codo hasta la punta de sus dedos es el entumecimiento le dice que se duerme si y también últimamente bueno ya tiene mucho también ya tiene tiempo con esto le da un dolor amanece con un dolor en su frente ya ella se le empieza a quitar ese dolor cuando ella va al baño pero siempre amanece con ese dolor fuerte en su frente que tipo de dolor como de enfriamiento o como de traumatismo o como como lo identificas como incluso ella se pone una bufanda para ver si con lo calientito que ya le empieza a calentar se le se le va quitando pues dice que es un dolor como en su frente y en sus cienes pues si comprendo si y hay que evitar que se lave la cara cuando se cuando se vaya que se vaya incompleta si pues de hecho que no se enjuague la cara que no se la enjuague mientras hacemos el tratamiento ah bueno o sea por ejemplo que ella se baña pues si que se baña lo normal completa completa si y de hecho pero que no se lave la cara al bañarse no me refiero cuando hay personas que se lavan su carita antes de acostarse o algo ah si ya la entendí muy bien ok ok en caso de ella o se vaya completa o no solamente la carita ah muy bien si está bien bueno y también se le viene lo que es mucha acidez las agruras ah bueno también lo entendemos pero se hizo la endoscopía entonces mejoró y ahorita nuevamente ya se le viene agruras bueno vamos a resolverlo entonces y nada más que lo que sí le aqueja más es el dolor de sus pies doctor si no puede ni caminar muy bien si comprendo no te mortifiques vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente ocupamos hoja santa cholla mollote engordacabra pericón mora de árbol otra vez hoja santa cholla mollote engordacabra pericón mora de árbol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de gusto bien vamos con cápsulas utilizamos aceite de semillas de calabaza linaza vitamina A guayacolio caliptol fue así aceite de semillas de calabaza linaza vitamina A guayacolio caliptol de esas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya me voy gracias por su atención gracias por su compañía Jada muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo gracias te despido con una frase de Coelho la fe es una conquista difícil que exige combates diarios para mantenerla hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias por ver el video.